Pregunta a Steven Cardona del Corrillo de Mado. Se prepara Daniel Millán de Zona Libre U. Gracias, Lina. Buenas noches para los colegas, para el profesor Andrés Usme y para Jessica Caro. Muy buena noche y felicitaciones por la victoria. Profe, para usted de mi consulta, usted hace dos variantes muy interesantes con el ingreso de Wendy y de Leuring para buscar de pronto aumentar un poco esa distancia entre un rival que usted acaba de marcar. Es muy complicado como Atlético Nacional. Usted es mejor que nadie lo sabe porque en 2019 se encontraron con ellas en esta misma llave. Mi pregunta es, profe, ¿no siente que de pronto por esas variantes que usted propuso el marcador queda muy corto para lo que usted se planteó para la segunda parte? Y para Jessica, mi pregunta es, ¿qué tanto siente que terminó pesando la salida de una jugadora tan importante en esa primera línea de volantes como Caro Pineda? ¿Qué tanto lo sintió el grupo en este partido? Gracias. Steven, el marcador es el que tenía que ser, pues uno siempre trabaja y trata de salir a convertir las opciones que genera. Sin embargo, tampoco se puede quedar uno en el lamento de las que pudieron ser o no. Si así tiene que ser el camino, así está marcado. Y no creo que ahora sea un momento para echar culpas o para quedarse en cosas que no pudieron ser. De todas maneras, como siempre lo he dicho, tanto en la victoria como en la derrota, siempre hay cosas por mejorar. A pesar de que hoy nos vamos con un 1-0 arriba, creo que nos merece revisar bien el partido, mirar en qué pudimos haber fallado, qué tenemos que mejorar y cómo podemos seguir creciendo como jugadores, como equipo y poder ir concretando las opciones que podemos generar. Bueno, sabemos que Carolina Pineda es una líder en el grupo, es una jugadora muy importante para nosotras. Esta vez se sacrificó por nosotras y yo creo que lo mínimo que podemos hacer es llevarla a la semifinal. Entonces, bueno, hay que sacar las cosas adelante, nosotras seguir trabajando, hacer las cosas como las venimos haciendo y mejorar en todos los errores que hemos cometido para hacer un buen partido en Cali. Y bueno, esperemos, esperemos a ver qué va a pasar.